El mercado de invierno está a tope gameteros y las necesidades de los clubes son bastante fuertes, así que en este video les contaremos sobre qué fichaje le hurque a cada club top de Europa para este enero, y ojito porque Barça y Madrid van por lo mismo. Chelsea Los Blues andan en la desesperación de poder fichar jugadores. Se han gastado un pastizal esta temporada 22-23, contratando a jugadores como Zacaría, Cucurella, Fofana, entre otros, y gastando 300 millones de libras. Demasiado. Pero si algo sobra en Stamford Beach, es el dinero. Una posición que surge es en contención. Con Llorienio que ha perdido protagonismo y con Canté lesionado, hace falta ese pilar en el medio campo que le dé estabilidad a los Blues. Mucho ha sonado jugadores como Edson Álvarez, o en su momento sonó bastante Enzo Fernández. El argentino es medio centro y también se puede desempeñar como contención, pero sabemos que esa negociación se ha detenido con el Benfica. ¿Ustedes a quién llevarían gambeteros? Bayern Múnich Los Bávaros son de los clubes que suelen hacer fichajes random últimamente. Ahora lo vemos con el actual fichaje de Daily Blink, que llega como agente libre por seis meses. Un fichaje, la verdad, bastante random, pero un jugador que sí le urge es sin duda un portero. La lesión de Neuer ha condicionado al club y mucho ha sonado la contratación de Sommer, portero suizo. Pero la realidad es que hace falta un portero más joven y con mayor proyección a futuro, porque es evidente que el ciclo de Neuer cada vez está más cerca de concluir gambeteros. Y en ese caso de llegar Sommer, es un jugador de 34 años. Falta un portero a futuro, un portero joven, bajo los tres palos bávaros. ¿A quién propones tú? Déjalo en comentarios. Atlético de Madrid Una de las características más fuertes que tiene el equipo del Cholo es precisamente la defensa. Y es justo ahí en donde el Atleti le está faltando más consistencia. En la central, sobre todo, con jugadores como Mario Hermoso, Savic, Felipe y Jiménez, no termina de encontrar la solidez defensiva en centrales. Un jugador como Soyuncu de Leicester no suena a una idea tan descabellada. ¿O tú qué dices? Liverpool Aquí viene un tema bastante complejo, gambeteros. Pero creemos que algo que le hace falta a Liverpool también es igual que al Atleti. Un defensa central más experimentado. Obviamente tienen a Virgil van Dijk, pero cuando el irlandés no está por lesión, la defensa red se vuelve una fiesta. Déjanos en comentarios a quién ficharías tú para esa posición con el Liverpool. Nosotros proponemos nombres como Guardiol o Kimpembe, pero te leemos. Manchester United Los Red Devils necesitan un 9, un centro delantero, sí o sí, gambeteros. Con la baja de Cristiano Ronaldo, el único que queda en esa posición para hacerle fuerte es Marcus Ralford, que sí lo está haciendo bastante bien, por supuesto, es el goleador, pero nunca está de más un 9. Un jugador joven como Jonathan David de Lille o Víctor Ocimén del Napoli. ¿Tú qué opinas? Juventus La Juve tiene varias urgencias, pero la más importante es la portería. Necesitan un portero top, un portero con garantías. Ni Perín ni Chesny han dado el ancho en el puesto. Una propuesta atractiva para la cartera de Anconeri, Skylor Navas. Sabemos de lo que es capaz y es un jugador que no te saldría en una millonada a comprarlo. Real Madrid Los merengues necesitan un delantero suplente para Karim Benzema. Sabemos que el francés tiene asegurado su lugar en el once, pero la realidad es que su edad ya no le permite siempre estar al 100% y jugar todos los partidos. Las lesiones le han pasado factura y se necesita un delantero que le pueda suplir en esos momentos. Gonzalo Ramos no sería una mala opción. Es un jugador joven que puede empezar a tomar un rol de suplente y en un futuro conectar con Hendrik. ¿Ustedes por qué suplentes se irían de Benzema? Manchester City Centrales, centrales y más centrales. Eso es lo que falta con Guardiola. Ficha por millones a centrales. Tienen buenas temporadas, pero de pronto su nivel empieza a bajar. Una buena opción sin duda es Guardiola, un jugador que ya se mostró en un escenario tan importante como un Mundial. PSG El club parisino necesita un nueve fijo. Obviamente ese lugar lo tiene en ocasiones en Mbappé, dependiendo cómo acomode Galtier, pero el otro recambio natural de nueve que se tiene es Equitique, que poco ha jugado, poco y nada, gambeteros. Un buen centro delantero que te saque del apuro y que sabes que tiene gol es sin duda Olivier Giroud. Milan Según nuestro guionista Ricardo, lo que más le urge es dinero en el Milan, pero también urge un extremo por derecha. Un jugador que vaya al frente, que busque peligro, que proponga, que sea desequilibrante. Ponnos en comentarios a quién propones tú para ese puesto en el Milan. Barcelona El equipo de Xavi tiene un nueve espectacular en Robert Lewandowski, sin duda un titular indiscutible, pero al igual que en Madrid les hace falta un nueve suplente, un nueve pensando más a futuro. Ese podría ser Moukoko, el jovencito alemán de 18 años, se le ha relacionado con los culés y no es una idea tan descabellada porque está próximo a terminar contrato, así que las cifras de venta no serían tan grandes si no es que hasta se lo pueden llevar gratis. Así que no le veo tanto problema a que sea un nueve más pensado a futuro y que de momento pueda suplir al polaco. Inter de Milán Todos los aficionados o seguidores del Inter que nos ayuden proponiendo opciones en contención porque con las lesiones de Brozovic, el club italiano sufre, sufre y sufre. Se necesita un jugador que dé más confianza en el medio campo.